Yo, si balanza, líricas que duelen me este volátil 2009 Yo, yo, yo Me siento perdido, soy soñado y cautivo Captivo de peligro, seguro mi viaje Le pregunto a Dios por qué me encuentro tan solo No respondí, me ahogo en el lado Tú no sabes lo que estoy sufriendo, bro No sabes lo que estoy sufriendo, bro Sabes lo que estoy sufriendo, bro No Me encuentro tan perdido y hasta yo destruyo lo mío Cuanto más tengo que aprender pa' no meterme en tantos líos Yo ya sé lo que es perder a un amigo mío Y a un ser querido estoy dolido por dentro Y el dolor va en aumento Todos piensan que yo soy feliz Pero no sabes lo que estoy sufriendo Muchas veces me caí, pero también proseguí Solo estoy aguantando hasta morir Y decirle a tu alto gile que si tienes problemas que vengan por mí No puedo ni dormir tranquilo Es que me detengo, es que sigo Desde los siete años con un sueño tan prohibido Siento lo que escribo y siento lo que digo Todos quieren detenerme o tajearme bajo del ombligo Me advierto y no descanso y si lo hago es porque avanzo Mañana es otro día y después siguen otros tantos Mis cantos son alabanza y es que soy una balanza Mi mundo una venganza y me quedo callado mientras el coro avanza Me siento perdido sin soñar cautivo Cautivo del peligro seguro mi viaje Le pregunto a Dios por qué me encuentro tan solo No respondí, me ahogo en el lodo Tú no sabes lo que estoy sufriendo, bro Tú no sabes lo que estoy sufriendo, bro Sabes lo que estoy sufriendo, bro Es que soy como un idiota y de mis ojos caen gotas Gotas que me queman pero que llegan hasta mis botas Yo no me relajo, este es mi trabajo Si preguntan soy rapero, me he criado en los sectores más bajos El estudio es mi burbuja, es por eso que estoy a bruja Sacándome la chucha, sigo en esta lucha Y si lloro con palabras, ¿por qué llora el corazón? Esta sensación extraña que me llena de dolor Me dicen traicionero, pero no les compro a los fequeros Y es tan solo con tocar un lápiz, cambio al mundo entero Ya no trago tanta baba Y si quieren verme en una caja baja Dispara y escapa Me siento perdido sin soñar cautivo Cautivo del peligro seguro mi viaje Le pregunto a Dios por qué me encuentro tan solo No respondí, me ahogo en el lodo Tú no sabes lo que estoy sufriendo, bro Tú no sabes lo que estoy sufriendo, bro Sabes lo que estoy sufriendo, bro No Yo Si balanza Espíricas que duelen este volátil